Bienvenidas mis soñadoras, como están? En esta ocasión les realicé un maquillaje con esta preciosa paleta de Beauty Creation Muy colorido, muy primaveral, así que quédate a ver el video completo Voy a comenzar sellando un corrector que aplique en todo mi párpado Y lo voy a sellar con esta sombrita beige en acabado mate Aplicaré este tono naranja, este será mi primer tono de transición y lo voy a aplicar por toda la cuenca Como ven estoy utilizando una brocha para difuminar muy pequeñita Para que el tono quede bien preciso por toda la cuenca Este tono amarillo lo aplicaré por encima del tono naranja para que exista un degrade de colores Subiéndolo hacia el arco de mi ceja Difumino muy bien para integrar bien los colores y que no existan cortes Voy a tomar este tono fuchsia con una brochita para difuminar compacta Y lo voy a aplicar en la esquina externa de mi párpado Y lo voy a estar difuminando en ese mismo lugar Difumino el tono naranja para integrarlo con el tono fuchsia Y se integren muy bien esos colores por toda la cuenca de mi ojo Voy a limpiar mi párpado haciendo un cut gris Y voy a estar utilizando el corrector de mi aterra en el tono ángel Es un corrector líquido pero cuando sella queda muy bonito La verdad me encanta utilizarlo como primer de sombras Con una brochita plana voy a tomar este tono azul Y lo voy a estar aplicando por toda la mitad de mi párpado Así a toquecitos para que se compacte muy bien el color en el párpado Este tono verde esmeralda precioso Lo voy a aplicar en la otra mitad de mi párpado De igual manera a toquecitos para que se compacte muy bien el color Y voy a difuminar entre sí para que no se marquen cortes Y quede todo bien integrado Quiero mucha más profundidad Y voy a estar aplicando este tono rojizo como vino Y lo voy a aplicar en la esquina externa de mi párpado Y lo voy a difuminar y lo voy a integrar con los demás tonos que puse en mi cuenca como tonos de transición Mucha paciencia mis soñadoras a la hora de difuminar las sombras Todo esto es para que los colores se integren muy bien en el párpado Voy a hacer mi delineado con este delineador líquido de la marca Prosa 4 en 1 Me deja un acabado mate, muy duradero Un tono negro, negro Y pues su brochita para mí es súper fácil utilizarla Se me hace muy práctica y rápido de realizar mi delineado Voy a pasar al rostro y voy a estar utilizando este primer de Natura de la marca 1 Este es un primer siliconado que rellena muy bien mis poros y matifica mi zona grasa Eso sí, les recuerdo que no abusen del producto porque si no levanta la base Pero lo distribuyo muy bien por la piel y me encanta el acabado que le da Voy a aplicar esta base de Bogue en el tono Avellana Me encanta primero distribuirla con una brochita Y después la compacto muy bien al rostro con una esponjita Me encanta el acabado que le da Aplicaré este corrector para dar mucha más luz al rostro Es uno de Avon en el tono Medium Es un corrector en barra muy cremoso Y lo distribuyo con una esponjita Lo voy a estar sellando con estos polvos de la marca Shamira en el tono natural Son unos polvos de arroz que me encantan La verdad es que sí tienen poquito color pero muy muy ligero Voy a aplicar esta misma sombra rojiza en mis pestañas inferiores Y esta sombrita la voy a difuminar con la sombra en tono naranja Lo voy a hacer con un pincelito para difuminar muy pequeñito En el lagrimal voy a aplicar esta sombra perlada Está preciosa, preciosa Y esto es para darle mucha más luz a mi ojo Para abrir mucho más la mirada Retiro los polvos con los que dejé sellando el corrector Y para el resto del rostro voy a estar utilizando estos de la marca Maybelline Super Stay En el tono True Beige Para mi contorno usaré esta paleta de Beauty Creation La Floral Bloom Y voy a aplicar el tono más oscurito Se ve que tiene leves destellos Pero ya aplicándolo en el rostro se va en definitivo Y pues queda en acabado mate De rubor aplicaré este de la marca Amuse Es un tono coralito muy muy ligerito Queda muy bien en las mejillas Y aparte es muy duradero De iluminador aplicaré este tono dorado De la misma paleta Floral Bloom de Beauty Creation Y miren chicas Que precioso Que hermoso queda No tiene nada Nada de destellos de glitter Nada Se difumina super bien El iluminador en la piel Se integra muy bien Enchino mis pestañas Y aplico este rimel de baba de caracol Me encanta este rimel Su cepillo es super bueno Es uno de mis favoritos Y aplicaré en las pestañas inferiores y superiores Aplique estas pestañas postizas De la marca Salon Perfect Me tienen super enamorada Estas pestañas quedan hermosas De labial Utilice el tono pecado Número 18 De los nuevos tonos Tinta mate Bisú Y así luce al final este maquillaje Mis hermosas Espero sea de su agrado Y me regalen un like Les invito a suscribirse Y déjame un comentario Que te pareció el video Es un maquillaje muy colorido Muy primaveral Para esta temporada Nos estamos viendo en un próximo Cuídense mucho Las quiero mil Bye